Bueno, vamos a comenzar con, yo creo que el caso del verano y el caso probablemente del año, ¿verdad? El caso que nos lleva hasta Tailandia, un crimen en el paraíso, ¿verdad? Podríamos perfectamente definir este caso que nos llegaba sobre todo probablemente la popularidad por la familia, ¿no? Esto también, de alguna manera, ha rizado el rizo y ha hecho que España entera se rindiera por el padre y por el, bueno, por el abuelo, fundamentalmente, que recordamos que era el hombre de, ¿cómo se llamaba? Curro Jiménez. Curro Jiménez, efectivamente, la había olvidado. El hijo de Rodolfo Sancho, efectivamente, acusado de descuartizar a un colombiano en Tailandia, soy culpable, dice. Pero yo era su reen. Pero fundamentalmente yo aludía a los familiares, pero sobre todo al abuelo, ¿no? Sí, bueno, yo, todo en la vida, incluso el humor puede ser un poquito negro. Yo, a veces, en esas conversaciones informales, bueno, a José le digo a mis compañeros, si vais a cometer un crimen, nunca lo hagáis en agosto, porque seréis protagonistas de 50.000 elementos informativos. En otros momentos, bueno, quizás estas cosas informativamente, porque es así. En periodismo se llama una serpiente de verano. Una serpiente de verano, efectivamente, es decir, nunca lo hagáis en agosto, porque como no tenemos noticias, tenemos que cubrir las mismas 36 páginas, los mismos 25 minutos de boletín, la misma hora de telediario. Claro, todo lo que esté vacío se llena. Pero bueno, dicho esto, y sin querer desdramatizar un hecho dramático en sí mismo, yo creo que también, permíteme, María José, ahí hemos tenido también los medios y los periodistas un poco, hemos estado un poco deslumbrados, hemos puesto quizás mucho el foco en el agresor, o en el supuesto o presunto asesino, cuando en realidad la víctima es, o debería ser, el protagonista de la noticia. Hemos sabido de Edwin Arrieta, casi por noticias paralelas, un poquito, una hermana, un no sé qué, y cuando por ese protagonismo, esa relevancia pública, que si no hubieran sido esa familia, los Sancho, tan magníficos en el espectáculo, bueno, pues quizás nos hubiera quedado un poco más desvaído, ¿no? Es la víctima, es muy interesante la propuesta que nos hace Carlos Capa, y lo hago extensiva a la mesa. Es probablemente la víctima de este crimen en el paraíso, en vuestra opinión, una de las víctimas que han pasado más desapercibidas. Sí, yo creo que es una de las grandes soledades en el caso, según se ha ido tratando informativamente a lo largo de todo el verano, como decía el compañero, y realmente es un perfil digno de estudio, porque quizás se encierre algunas incógnitas del caso, sobre todo si queremos mantener, de momento, la presunción de inocencia de Daniel, hasta que un juez no dictamine lo contrario. Posiblemente su línea o su argumentario de defensa, por lo que han explicado, va precisamente encaminada a mostrar una faceta, al parecer, oculta de esa víctima, que sería la que le habría provocado un enfrentamiento, según sus palabras, que hubiera llevado a ese final. La realidad es que la presunción de inocencia está en primer término, quedó a cabe. Lo que pasa es que es tal el cúmulo y el número de pruebas, su propia confesión. Incluso quiero, por favor, compartir con todos nuestros telespectadores y con vosotros las declaraciones de la policía en Tailandia, tal y como cuenta el caso. Por cierto, también estamos enormemente extrañados de la comunicación que ha habido tanto por parte de la policía como por parte del propio Daniel Sancho, que sorprendentemente incluso concedía entrevistas de este asunto curioso también. Vamos a hablar seguidamente. La policía nos emplaza a conocer el caso de Daniel Sancho. La policía de Tailandia descarta que el colombiano Edwin Arrieta muriera de forma accidental y cree que el chef español, Daniel Sancho, planeó su asesinato, ya que había comprado previamente material para ejecutar el plan y recuerda que en el caso de asesinato premeditado, la justicia tailandesa normalmente solicita la pena de muerte. En una rueda de prensa, el subdirector y otros responsables de la policía de Tailandia han reconocido, sin embargo, que no se ha encontrado el arma homicida y que siguen investigando la causa definitiva de la muerte, pues no tienen claro si falleció por apuñalamiento, por un golpe en la cabeza contra el lavabo o ya en el suelo, cuando Sancho habría iniciado el proceso para descuartizarlo, según la declaración del asesino confeso. La investigación policial considera que Sancho actuó solo y descarta la participación de otras personas por las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y porque no se han hallado restos de ADN de una segunda persona. Todas estas circunstancias les hacen pensar que el crimen fue premeditado en solitario y que en ningún caso se debió a un accidente. Finalmente, aunque no ha revelado el contenido de los mensajes que se mandaban, la víctima y el asesino confeso, la policía ha subrayado que Daniel Sancho ha confesado que mató a Edwin porque quería dejar la relación que mantenía con él, algo a lo que Arrieta se negaba. Finalmente han indicado que en Tailandia, cuando un asesinato es planificado, por lo general se pide la pena de muerte. El misterio, en cualquier caso, sigue rodeando el asesinato de Edwin Arrieta. Curiosamente, aunque haya habido una confesión, siguen habiendo muchos flecos sueltos. No sé cuál es tu opinión, querido. Bueno, es un caso que, como bien decías, además de haber ocurrido en verano, reúne todas las características de una teleserie o de una película porque tenemos ahí el Triángulo Amoroso, tenemos a procesos judiciales y policiales en Tailandia con lo exótico que es ello también. Luego aparece... Los paisajes, desde luego. Efectivamente. Que nos rotan. Estaremos pendientes en cualquier momento a tener una teleserie. Y también aparece una nueva actriz en esta parte. Digo actriz en el sentido, para no decir actora, que es precisamente esta persona alba, que es esta influencer, con la que tenían una relación. Se descubre en el mes de julio, en unas vacaciones en Formentera y Ibiza, y se convierte ahora en pieza clave porque puede arrojar luz sobre algún tipo de chantaje que pudiera estar realizando Edwin Arrieta. Porque esta persona, que era verdaderamente la novedad que planteábamos y probablemente el motivo fundamental que nos ha hecho retomar este caso que tanto ha llamado la atención de la opinión pública, esta persona podría tener la clave, no del asesinato, pero podría tener la clave, señores, del tipo de relación que mantenía Daniel con Edwin, esta influencer. Desde luego puede clarificar al menos lo que Daniel le trasladaba sobre su relación. Esto no quiere decir que sea un hecho. Quiere decir que es la información que Daniel le habrá facilitado o que haya podido observar en cierto momento si han coincidido todos en un mismo espacio. En cualquier caso, a la vista de las pruebas que hay, parece que lo único sostenible en este momento sería diferenciar si ha sido una muerte accidental o, como declara el propio Daniel, o si ha sido un crimen premeditado. También hay un billete de avión de regreso, que es un elemento que se ha introducido en la investigación, que no concuerda un regreso tan tardío como el que se había marcado con ese principio premeditado que sí que apuntaba en el resto de pruebas incriminatorias. Carlos, anteriormente decía, en primer lugar yo diría, no asesines a nadie en un mes de agosto. Permíteme que yo añada, y no lo hagas en Tailandia, porque la que te va a caer encima va a ser pequeña. Disculpenos la broma. No, no, efectivamente creo que estamos bien acostumbrados a tener un sistema jurídico garantista y protector en todas sus instancias, la judicial, la policial, la de la investigación, pero claro, no todos los países tienen nuestro mismo sistema, lamentablemente para los delincuentes. Entonces, efectivamente, no conviene cometer determinado tipo de delitos en jurisdicciones donde no tenemos las mismas garantías y donde además el cumplimiento de las penas, aunque quizás esto sea adelantarnos un poco a una siguiente fase, no van a ser de la misma manera. En España o en toda la Unión Europea, al menos en la Unión Europea, el sistema de cumplimiento de penas está muy tasado, está vigilado, hay jueces de vigilancia penitenciaria, en fin, yo creo que nadie que haya pasado por la cárcel, ni siquiera por un calabozo, puede entender lo que es estar privado de libertad, aunque sea 24 horas, no digo ya 7 años, nunca es agradable, pero en un país como este, o como otros que no sean de este entorno de más seguridad, es terrible. Bueno, este chascarrillo, Gabriel Araujo, te paso la pelota, en realidad lo he planteado exclusivamente porque a pesar de todos los indicios, Daniel Sancho, no sé qué podría tener en la cabeza si pensamos que ha cometido deliberadamente ese crimen. Agosto es hijo de una familia de actores de tres generaciones, saben perfectamente de qué va esto de la actualidad, conoce perfectamente las leyes de Tailandia, todo el mundo hemos visto alguna película, la verdad, que recrea la vida allí, y ahora nos hablaba David Gutiérrez, pues también de ese billete de avión que ha aparecido, que parece que no casa. Cuánto misterio, Gabriel. Sí, además, como comentábamos, este nuevo testimonio de esta persona también puede arrojar luz con respecto al móvil o a la motivación. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre esta muchacha, Gabriel? ¿Tú que lo sabes todo? No, no, no. ¿O casi todo? No, no sé mucho. ¿Casi todo lo sabes? No, es una influencer, Alba, se llama Alba, y bueno, mejor, a ver, como está incursa lógicamente, tiene un papel ahora preponderante, mejor dejarlo ahí y no revelar más datos, ¿no? Vaya por Dios. Pero sí que, en principio, lo que dice, lo que se induce a pensar es que realmente pudiera estar, en este caso, el señor Sancho, siendo víctima de algún tipo de chantaje, ¿verdad?, con respecto a esta cuestión, porque comentaba él que tenía esta ansia de casarse con esta persona y parecería que Edwin le había chantajeado con respecto a evidenciar esa relación entre ambos, ¿no? No obstante, hay una cuestión que realmente es relevante y es la rapidez con la que se ha cerrado la instrucción. La policía tailandesa ahí fue extremadamente rápida, parece que lo tenían muy, muy claro y realmente sí que fue, llama la atención lo rápido que ha sido. Yo esperaba que hubiera sido mucho más trabajoso la investigación. Bueno, eso es más en España. Al parecer, ahí tenemos que decir que, desde luego, tanto la policía como la justicia en Tailandia parece que lleva un ritmo más acelerado que en España. Bueno, que en España y que en otros países y que en otros países del entorno. A tener una justicia lenta lo cual es una mala justicia. Lo dice el Consejo de Europa, lo dicen bueno, pues todas las instituciones que vigilan el funcionamiento de los sistemas judiciales y España no es que tenga precisamente bueno, un mérito, digamos, en cuanto a tener una justicia rápida, garantista y eficaz. Desde luego, rápida, rápida no es en los Estados Unidos que es una democracia, no es Tailandia que es una democracia. En fin, con unos determinados matices la justicia es muchísimo más rápida que en España. Que en España, sin ninguna duda. Permitidme, desde luego, es interesantísimo abundar, ¿verdad?, en las circunstancias de España y la justicia pero nos demandan ¿no?, otros procesos. Permitidme que siga arrojando un misterio. Hay un mensaje de Daniel Sancho que envía a su círculo cercano. Es verdad que él él se ha él ha confesado él ha confesado que que mató a Edwin Edwin Arrieta ya que hemos quedado en que es la víctima probablemente más olvidada de todas las historias de la crónica negra. Es verdad que es el autor confeso pero dice algún día sabréis toda la verdad es un mensaje que traigo apuntado y que envía ¿qué puede querer decir Daniel Sancho? Algún día sabréis toda la verdad y también la madre que recordamos que también al igual que el padre y el abuelo una actriz que bueno se apartó de la carrera de arte dramático precisamente para cuidar al pequeño al pequeño Daniel también de alguna manera dice es que algún día sabréis pero llevamos demasiado tiempo con él sabréis ¿no? Bueno Daniel realmente ha confesado no un asesinato sino más bien un homicidio accidental involuntario eso es la pelea ¿no? esa es su versión efectivamente y siempre siempre señala como causa del inicio de los problemas pues una presunta relación muy oscura con esta víctima quien al parecer ejercía sobre él o eso dice Daniel pues una influencia muy negativa basada en amenazas en coacciones respecto a su condición sexual al ámbito de su propia pareja si es que la tenían podría estar amenazándole efectivamente con publicar una serie de fotografías que a Daniel Sancho que por otra parte recordamos era un conocido y reconocido youtuber hijo además de una familia de primer orden artístico en el país podría tener miedo a que se hubieran grabado fotografías o vídeos de una relación homosexual con Edwin y que Edwin estuviera amenazando en hacerlas públicas eso hubiera podido motivar a Daniel Sancho a arrebatarle la vida porque también se hablaba de que estuviera amenazando a su familia pues mira en este caso María José tengo que decirte que los profesionales de seguridad tenemos muchísimos casos de esto que se llama sexting sexting es el ¿qué significa sexting? el sexting es el chantaje a través de precisamente la utilización la instrumentalización de imágenes íntimas es el chantaje a través del cual se impele o se impele a cometer a una persona que haga actos que no están forzados digamos precisamente por este chantaje y lo que es peor lo que se hace es que o revele o me das más material o revele lo que ya tengo normalmente ese es el gran problema que no para de crecer el volumen de ese material comprometedor entonces realmente hay que ese escenario sí que es preocupante porque la víctima realmente ahí pierde el control de su propia vida y es un gran problema decía Carlos Capa una relación oscura una relación tóxica yo pongo dinero encima de la mesa 80 mil dólares en efectivo llevaba a la víctima ¿por qué? bueno es que en esos países el efectivo funciona mucho más que nosotros ya por nuestra propia vida cotidiana en España como todos sabemos hay mucha gente que no lleva nunca más de un euro o dos euros en efectivo bueno en esos países el efectivo funciona mucho más que el dinero electrónico o sea podría simplemente responder a esa normalidad a su vida cotidiana a la normalidad al pago al pago bueno por sus negocios o al pago de proveedores no lo tendría porque hombre seguramente si David un día hace un control y encuentra alguien 80 mil euros en su cartera le preguntará oiga usted ¿esto dónde viene? le invitará a ir a comisaría le confiscará el dinero hasta que se tal pero creo que eso pasa en España en Tailandia no creo que eso pueda ocurrir si hasta creo que para ingresar ese dinero naturalmente creo ¿no? en un banco naturalmente tiene que hablar de su precedencia lógicamente ¿no? pero eso eso no ocurre en todos los países del mundo a veces estamos acostumbrados a hacer un poco de presentismo occidental ¿no? de las cosas que pagaban hay más personas involucradas aparte de Daniel Sancho en vuestra opinión es que a mí se me ocurre ahora el tema del dinero y si estaba ese dinero era para pagar algún tipo de rescate o de compensación para no revelar ese material y si efectivamente no fuera tal y como se apunta a los gastos lógicos de la estancia y a pasear a un chico guapo como Daniel Sancho Gabriel siempre poniendo el dedo en la llaga no sé pero vamos es que también es una cantidad significativa en Tailandia sí que es una cantidad de dinero significativa y entonces es raro también que ese volumen de dinero que lleve encima a lo mejor por eso digo yo siguiendo las investigaciones que hacemos normalmente con el tema del sexting cuando hay chantaje si es verdad que la víctima está impelida eso vaya pues ahí podría casar con lo que nos acaba de contar Araujo podría empezar a casar ese puzle él solo o más personas pudo descuartizar Daniel Sancho a un hombre quiero decir es que una cosa es decirlo y otra cosa es vamos a ponernos a descuartizar a un ser pudo hacerlo solo bueno Daniel Sancho se ha visto en las imágenes que es una persona fuerte no sería el primer criminal que descuartiza a otra persona él solo la policía tailandesa dice no habrá encontrado ningún indicio que apunte en la dirección a que hayan participado otras personas sí que es verdad que se ha tratado el tema en los medios pero yo con los datos que he conocido hasta el momento no puedo apuntar en esa dirección ¿alguna opinión en la mesa antes de pasar a otro tema o más bien una genérica es la historia de la humanidad los crímenes en su 95% obedecen a una razón una razón sexual o una razón monetaria de dinero o una venganza emocional eso es el 90% algo claro será que alguna de esas condiciones o todas a la vez o todas mezcladas no obedezca eso hay dinero 80.000 euros parece que hay sexo y también hay drogas y parece que hay drogas nos falta solo el rock and roll vamos a seguir la pista de esta influencer de Alba la noticia saltaba hace apenas unas horas vamos a seguirla y tan pronto podamos recabar más información gracias